Y seguimos aquí en la comunidad de Potrero Nuevo. Esperando a que llegue el Viacrucis de la Dolorosa a esta zona en donde se encuentra otra estación. Como cada año, mujeres se unen para ser partícipes de esta tradicional caminata hacia el Panteón Municipal. De Atoyat, en donde posteriormente estarán realizando una misa. Gracias por su apoyo, amigos de Parajes Negromantes. Por acompañarnos en esta bonita tradición que se celebra en esta comunidad. Y así, custodiado por judíos y diablos, continúa esta tradicional caminata, la Villa Matrix, aquí en la comunidad de Potrero Nuevo. Y así, custodiado por judíos y diablos, continúa por judíos y diablos, continúa por judíos y diablos, continúa por judíos y diablos. Y así, custodiado por judíos y diablos, continúa por judíos y diablos. Y así, custodiado por judíos y diablos, continúa por judíos y diablos. Cuando nos llegue la muerte, y tú nos debes a tu tielos. Más de todos los hombres, insegue el razón de ti, también. ¡Gracias! Oh María, Madre mía, oh consuelo del portal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. ¡Gracias! Oh María, Madre mía, oh consuelo del portal, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Cristo Santo, amén. Consagración a María, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de que te amo como hija, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya, amén. Lectura bíblica, Isaías 54, 6, 7. Jesús cae por tercera vez, bajo el peso de una cruz, porque nuestra obstinación nos llevó a repetir los pecados. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, maltratado, aguantaba, y no abría la boca como podero llevado al matadero como oveja, muda ante el esquilador. No abría la boca, palabra de Dios, te alabamos Señor. Reflexión Reflexión ¿Qué sentiste, Madre, al mirar que por tercera vez cayó tu hijo nuevamente? La espada del dolor atravesó tu corazón. Mírame con misericordia cada vez que también yo caigo bajo el peso de mis pecados. Dios, extiéndeme tu mano amorosa para volverme a levantar, más aún, concédeme estar en tu regazo para no volver a caer. Dame también la gracia de entender los errores de mis hermanos, de saber comprender los límites humanos, para ofrecer siempre una mano a quien se equivoca o pasa necesidad. Ayúdame a expresar una palabra de esperanza a quien se siente derrotado y ofrecer un gesto de amor a quien ha caído en el pozo de la soledad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprieses nuestras súplicas que te hacemos en las necesidades. Antes bien dídanos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oh María, por tu corazón traspasado de dolor, enséñanos a amar a nuestros hermanos como Jesús los ama. Oración, bendícenos, Madre, y ruega por nosotros sin cesar. Aleja de nosotros hoy y siempre el pecado. Si tropezamos, tiendenos la mano. Si cien veces caemos, cien veces levántanos. Si te olvidamos, tú no te olvides de nosotros. Si no nos dejas, Madre, ¿qué será de nosotros en los peligros del mundo? Asístenos. Queremos vivir y morir bajo tu mano. Queremos que nuestra vida te haga sonreír. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía. Al final de nuestra vida, sal y recibenos y llévanos junto a ti. Tu bendición nos acompañe hoy y siempre. Amén. Bien. Seguimos con un canto y empezamos a caminar también. Míranos con compasión. Míranos con compasión. Míranos con compasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La torceava estación del camino de María es Jesús condenado a muerte. Amén. Lectura bíblica, Mateo 15, 10, 15. Pilato se había dado cuenta que los principales, los príncipes de los sacerdotes, por envidia habían entregado a Jesús, pero esos agitaron al pueblo que pidieran que soltase a Barrabás. Entonces, Pilato les volvió a preguntar, ¿y qué era con ese que llaman rey de los judíos? Ellos le gritaron otra vez, ¡crucifícalo! Pilato les preguntaba, ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos seguían gritando, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo contener a la multitud, soltó entonces a Barrabás y después de mandar azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.